El equipo modelo hace todas las instalaciones hospitalarias, el equipamiento ya lo hace el Insabi y la contratación de los médicos, ya será conjuntamente Insabi, Ciudad de México, y la alcaldía pone elevadores y algunas otras conexiones de drenaje y Secretaría de Obras, Pavimentación, Conexión Agua Potable junto con Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Es un trabajo conjunto, pero sin el recurso y el apoyo del grupo modelo no podríamos encharanar el hospital. En este momento entra por la tensión y por la emergencia de la pandemia como hospital COVID, pero posteriormente se va a quedar como un hospital general para toda la zona de Coatepec en la Gustavo Amadero, que como ustedes saben es una de las zonas donde viven gente de menores recursos económicos y donde estamos haciendo una inversión muy importante. Les recuerdo, ahí va a estar el cable bus, ahí va a haber cerca de seis pilares, se hizo el Deportivo Viveros, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de visitar, la alcaldía hizo una inversión muy importante en luminarias en la zona, se está haciendo un trabajo muy importante para poder mejorar el acceso de agua potable, y además de toda infraestructura, pues además van a tener hoy un hospital que se va a quedar operando para beneficio de esta zona. En Coatepec viven 300 mil habitantes, recuerden que Iztapalapa es la alcaldía, el municipio más grande del país, con cerca de 1.8 millones de habitantes, y Gustavo Amadero son 1.2 millones de habitantes, de los cuales 300 mil viven en esta zona de Coatepec. Entonces va a contar ahora con un hospital, además de otras inversiones de infraestructura social, movilidad, etcétera, que se están haciendo.